El secretario de Economía de Zacatecas, Rodrigo Castañeda Miranda, abordó la percepción común de que la inseguridad podría afectar negativamente la creación de empleo en la región. Contrario a esta idea, Castañeda Miranda destacó que la realidad económica de Zacatecas muestra signos alentadores, reflejando dinámicas positivas que han traído la atención de inversionistas nacionales e internacionales. El secretario argumentó que la creación de empleo en Zacatecas no se ve significativamente impactada por la inseguridad, ya que el Estado ha experimentado un aumento constante en la formación de unidades económicas sólidas. Según datos proporcionados por Castañeda Miranda, en 2018 se establecieron en la región alrededor de 1.200 nuevas empresas y, aunque hubo una ligera disminución en 2019 con 750 empresas, el panorama económico sigue siendo prometedor. Estamos viendo un fenómeno interesante en Zacatecas. Las inversiones de empresas extranjeras están en ascenso. Esto indica la confianza en nuestras dinámicas económicas y demuestra que estamos creando un entorno propicio para los negocios, expresó el secretario de Economía. Casi cada semana tenemos inversionistas buscando ahora a Zacatecas y se nos puede decir así fácil, desde 2007 no teníamos una inversión. Y se ve muy claro, y aquí se revisan mucho las estadísticas, donde en 2018, que no era pandemia, se generaron 1.500 empleos en todo el Estado y en 2019, 750. Ya no se diga lo que pasó por pandemia. Entonces, esa dinámica inversa es con la que estamos trabajando, con la que esta administración del periodismo real, la que es nuestro gobernador, pues hemos estado trabajando y que seguimos siendo. Pero ahora sí tenemos una dinámica positiva con empresas que están viviendo en dos Zacatecas. Y esto, también con ese factor, estamos viviendo con ellos a la par del tema de los convenios de proveedores locales, que nuestros locales integren a esta cadena de marocas. Uno de los puntos más destacados de la presentación fue el flujo constante de inversiones de empresas extranjeras a Zacatecas. Castañeda Miranda señaló que se ha observado un aumento notable en la llegada de empresas asiáticas, italianas y alemanas a la región. Casi semanalmente, inversionistas muestran interés en establecerse en Zacatecas, lo que sugiere un crecimiento atractivo para el comercio internacional en el Estado. Este optimismo se respalda con cifras que muestran un aumento constante en la llegada de empresas extranjeras. La diversidad de industrias representadas desde asiáticas hasta europeas sugiere que Zacatecas está siendo reconocido como un destino atractivo para la inversión. En conclusión, la perspectiva presentada por el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, ofrece un contraste a la noción convencional de que la inseguridad podría frenar el desarrollo económico y la creación de empleo en Zacatecas. El crecimiento constante de unidades económicas y la presencia creciente de inversionistas internacionales subrayan la resiliencia y el potencial económico de la región.